¿Estás teniendo o estás creyendo que tienes una vida buena? El psicólogo Martin Selkman retoma los principios de la psicología positiva y dice que una vida buena es el resultado de la suma de estos tres componentes. El primero, una vida placentera, disfrutar y darte gusto sin crear adicciones ni dependencias, tener actividades que te produzcan placer y fomenten emociones positivas, momentos que pueden desprenderse de cosas simples o de experiencias especiales y que las goces aunque luego sepas que se acaban. Placer sin apego, escuchar tu música favorita, comerte un helado, hacer el amor, leer, en fin, lo que te encante hacer de verdad sin culpa. No necesitas dinero, poder o posición para hacer esto, solo sentirte merecedor de degustar cada acto de tu existencia. Segundo, una vida basada en la autorrealización. Se trata de una satisfacción distinta, más estable, que se logra cuando te sientes gratificado por lo que haces, por el desarrollo de tus talentos naturales. Estás consciente de cuáles son tus metas vitales, tus fortalezas y virtudes y las pones a funcionar. Eso genera una satisfacción extraordinaria. La motivación no es externa sino interna y por tal razón fluyes. Hay en ti un interés esencial y absorbente hacia ellos. Los talentos naturales no se acaban. Puede que se frenen, pero solo es cuestión de volver a activarlos con la mejor de las herramientas que tienes, el entusiasmo. Tercero, una vida con significado. La mayoría de los seres humanos buscamos algo más grande que nos contenga, de lo cual sentirnos parte, que nos permita darle sentido a nuestra existencia. Puede ser un vínculo con lo sagrado o un ideal que consideremos universal. Se trata de tener una actitud existencial, con o sin religión, con o sin espiritualidad. Si lo necesitas, tú eres quien debe darle un sentido a la vida o buscarlo, porque parece que ella por sí misma no lo posee. La valoración que vas a hacer de tu vida significa que has determinado un para qué o un por qué. Ahora piensa, estás teniendo o estás creyendo que tienes una vida buena. Lo aprendí en la vida, está en los libros. Soy Lewis Acuña, arroba libro al aire en Instagram.